Radio Impacto Radio Impacto Los del Río te cantan Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis cernuras comprender Ya no ves de la mía Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Seguro que sí, señor Escribimos capítulos de amor Mi corazón Lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Y quise bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel ¿Qué cosa? Su súplica Yo solamente Aplaudo El perdón Tú y yo Pues aún te amo Aún te sigo amando Soledad Cirulay 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 También llora por su amor Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita Que fue escrita Con mis lágrimas Lo sé Más no me quejo Mi destino así es Si yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Su súplica Yo solamente Aplaudo El perdón Tú y yo Pues aún te amo De seguro que mujeres Hay las que nos hacen sufrir demasiado Pero como este grupo De mujeres quinceañeras ¿Dónde están? ¿Cuáles son las mujeres más bonitas? Levánteme las manos Las mujeres más bonitas Arriba las manos Porque me hiciste un golazo Porque me hiciste un golazo Porque me hiciste un golazo Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Pero no he podido Quisiera olvidarte Pero no he podido Si este amor Este amor maldito Perdido me tiene 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 Quisiera morirme Para así olvidarte Quisiera morirme para así olvidarte Luego sepultarte dentro de mi pecho 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 Quiero, quiero olvidarme de ese amor Quiero, quiero olvidarme de ese amor Que me engaña, que sin pena me atormenta Que me engaña, que sin pena me atormenta Para mi gente, gente Vean las niñas, vean las niñas, vean Vean Ese es el pasito Pocholo, ese es el pasito Vean Vean Facilito Quisiera morirme para mi alma Los momentos compartidos Arranca de mi recuerdo Los instantes que vivimos Más no puedo Arrancarte de mi vida Y no puedo Olvidarte más Te quiero Más no puedo Arrancarte de mi vida Y no puedo Olvidarte más Te quiero Pues lo siento Chiquitita Volumen Once 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 Eso, denle la vueltita Comadre, denle la vueltita Venga Ahí Creíse que lloraría Cuando te fuiste de mi Pensaba que en esa vida Yo no podría vivir sin ti Pensaba que en esa vida Yo no podría vivir sin ti Pues lo siento Estás equivocada En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorado A mi vida ha llegado otra mejor ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Riquísimo ¡Agrigoela! Decías quererme Con cuanta pasión Igual te quería Eras mi ilusión Soñábamos que el mundo Era de los dos Pero me pagaste Amor con traición Pero ahora de nuevo Aquí me tienes Con más fuerza Y más feliz que antes Si te miro Ya no sé ni quién eres Para siempre Tu amor ya me olvide Mujeres 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 Oiga Oiga Juana La cubana es la mejor Juana Vean ¿Cuál es el grupo De las mujeres bulliciosas? Muy bien Qué bueno Qué bonito Seguimos disfrutando Ecuador ¿Dónde está el grupo Más alegre? Venga 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 Eso Con las manos Arriba Señor director También dicen Imposible El mirante Pablito Ay 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 Vienes Solo Remezclas Para ti Vaya Para Maragüey Maragüey Y Diego Diebes También Que no No sé Cosa no Qué rico Qué rico Venga Bailando Ajá Cariño De mis cariños Siempre Siempre Te recuerdo Oiga Vea Se prendió la pieza Dándola vueltita Dándola vueltita Venga Venga Por eso mejor yo grito Cobadre Están aquí Sega Eres una dueña De mi amor Amita De mi ilusión Yo te quiero tanto Ven junto a mí No me dejes más Sufrir Cariñito mío Regresa a mí Termina con mi dolor Y es que ya no puedo Con ese amor Que mata mi corazón Eres una dueña De mi ilusión Sanita de mi ilusión Con tus labios rojos Que enloqueció Sanita de mi corazón Eres cariñosa y sentimental Sanita de mi ilusión Yo te quiero tanto Ven junto a mí No me dejes más Sufrir Cariñito mío Regresa a mí Termina con mi dolor Y es que ya no puedo Con ese amor Que mata mi corazón Eres cariñosa y sentimental Anita de mi ilusión Yo te quiero tanto Ven junto a mí No me dejes más Sufrir Cariñito mío Regresa a mí Termina con mi dolor Y es que ya no puedo Con ese amor Que mata mi corazón ¿A qué volvió la encranza? Ahí vamos a ver si la saben Vamos a ver si la saben Decime a qué volviste Si yo a ti Ay, ay, ay ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Con quién andaba? Sin hacerte motivo Tú de mí Ay, ay, ay Si yo no te he llamado Y no escuché a ti 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 Del amor que te di Con lo que ofrecí Y no quedaste por allá? Y no escuché a ti Ennegreste tú Que yo más bien te ve Y te rogaba Pero ya te olvidé Y ahora para mí No vales nada Zapateadito lindo Ricardo Buena mesa ¡Oye! Dígalo, Daniel Buenos días con eso Ajá Rumbo A la tierra de la Oiga, ve a las mujeres Vea Dilo, dilo ¿Dónde está la mejor careja De acá del Cuenca? ¿Dónde están las mujeres solteras? Solteras sin compromiso Pero a ver Cuidado Cuidado A ver Por aquí Mujeres solteras Por acá Mujeres comprometidas Ya ¿Dónde están las mujeres Comprometidas? Muy bien Muy bien Qué bueno Apriétala, apriétala Vamos a seguir bailando Que todo se acaba Hasta que se acaba Dale, dale, dale Consentimiento No detén maestro Ayola Ay, ay, ay Qué pasará Si tú no vienes Mi amor Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue Y de ahí No sé por qué tardes Hay que pasar No sé por qué tardes ¿Por qué tarda mi amor en volver? No sé por qué tardas, ay, ¿qué pasará? ¡Sabroso! ¿Por qué tarda mi amor en volver? No sé por qué tardas, ay, ¿qué pasará? ¿Por qué tarda mi amor en volver? No sé por qué tardas, ay, ¿qué pasará? Que Dios me los bendiga, cuenga, buenos días, amor ¿Será así? Hasta una próxima oportunidad de misma sonido A todo el enenco de misma sonido Tengo una rosa, rosa de escena Tengo una rosa, rosa de escena Que me atraviesa, que me desgarra Que me atraviesa, que me desgarra el corazón Si así ha sido mi mala suerte Si así ha sido mi mala suerte Tienes un sufriendo de andar llorando Tienes un sufriendo de andar llorando Solo por favor Rosita linda, cuando te quiero Veré la reina, que yo más quiero Y yo le he dado mi corazón Yo le he entregado mi corazón Sin condición Voy con ella, voy con ella, chiquísimo Ey, 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 ey Díganlo, dañé Pero qué hueca, ¿dónde estamos los alegres? ¿Dónde estamos los más alegres? Cuenca, Loja, Apano, Riobamba, Quito O es de aquí la costa ecuatoriana también Vamos adelante, rico, rico Y en Cuenca Claro, vea Meti, miti, meti, miti Meti, miti, carabando Ay, 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 dele Shakira Ponte, ponte Viento que no dice Póngale, cariño, venga Una sola vuelta Dale, dale, dale Cinco, tres, dos, tres Ya no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti Me pasiste al corazón Cualquier otro en mi lugar Si olvidaré para siempre de tu amor Por tu amor Nadie ha llorado como yo Pero ya estoy cansado de sufrir Desde hoy Venga a bailar La joña vida que te va a volver a gozar Nada, 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 no voy a llorar Vamos, no voy a tomar Una copita para olvidarme de tu amor Eres mentirosa ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Eres mentirosa? ¿Por qué me engañaste? ¿Para qué me quiste adorarme si no me querías? ¿Para qué me quiste adorarme si no me querías? ¿Por qué me engañaste? ¿Para qué me engañaste? Y a la vez El agua lo que me quiste adorarme se veras ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? A la vez Hoy le regards a mi lugar Y ahora tú me dices que no me conoces Que grata tú eres Te pasó en el topo Deberme adorado Ya me has olvidado Que grato es tu amor ¡Buenos días, Cuenca! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Aplausos! ¡Buenos días, Cuenca! Un agradecimiento para cada uno de ustedes